La representante del Partido Socialista en el último debate de los viernes de Café de Periodistas, Aragona González, se mostró claramente partidario de la medida que ha negociado el consejero delegado de los centros turísticos, Benjamín Perdomo, del reparto de beneficios a los trabajadores de los centros turísticos. Aragona González cree que es un incentivo para mejorar resultados. ¿A quién no le gustaría, a qué trabajador de su empresa no le gustaría que si la empresa le va bien, se reparta también con ella, que ha contribuido a que esa empresa genere beneficios? Yo creo que a todo trabajador le gustaría que su empresa funcionase de esa manera. Todo lo contrario es lo que opina H.D. Eugenio, de Coalición Canaria, quien considera un engaño a los ciudadanos y a los propios trabajadores calificando la ocurrencia del PSOE como electoralista. Y aparte lo hacen a 37 días de salir de los gobiernos. Han firmado un convenio colectivo con los trabajadores, sin el visto bueno del cabildo insular de Lanzarote, a 37 días de unas elecciones. No reconocer que es una medida electoralista es confundir o tratar de engañar a la ciudadanía. Luego tratan siempre de tergiversar, de mezclar términos. Miren, cuando hablamos de productividades, las productividades se asocian a resultados. Es decir, yo pongo unos objetivos y esos objetivos se cumplen o se superan. Entonces, hago con quienes contribuyen a eso, que eso contribuya también a su bienestar. Para incentivar que esos trabajadores mejoren su rendimiento, mejoren su productividad y en base a la mejora de la empresa se reparte. Esto no es así. Lo que están planteando es que de los beneficios se va a repartir. De los beneficios, qué cuidado, no pertenecen al Partido Socialista, ni a Loli Corujo, ni a Carlos Espino. Echedei Eugenio insistió en que los beneficios deben ser para todos los lanzaroteños y cuestionó la indefinición de la medida. Los centros turísticos tienen que acabar con las contrataciones a través de ETT. La han duplicado en cuatro años. Es decir, los que decían que iban a acabar con las ETT, ahora tienen más ETT que nunca. Empleo temporal, para entenderlo. Eso, para empezar. Estábamos en suspensión de pagos, pero después, cuando viene la pandemia y el Ministerio da la posibilidad de acogerse a los ERTE para reducir la carga de las empresas con las nóminas, resulta que tenían dinero en las cuentas para seguir pagando nóminas y por eso no se acogieron a los ERTE. Engañaron al principio, engañaron al final, ¿cuándo engañaron? Los centros turísticos hay que regularlos. No puede ser que cada vez más y mejor. Más millones de turistas que nunca visitando los centros turísticos. Más presión sobre los centros que nunca. Tenemos que poner en marcha las guaguas lanzaderas para evitar las colas en Timanfaya. Más colas en Timanfaya que nunca. Vamos a repartir dividendos con los trabajadores. Mentira. Primero, mentira porque saben a ciencia cierta que no van a aprobar el convenio colectivo antes de las elecciones. El representante de Podemos no quiso pronunciarse con claridad porque dio a entender que la medida puede ser interesante, pero no el momento. El debate no se sea adecuado por el momento, el decidir hacer ese reparto en ese momento tampoco se sea adecuado. Sí sé que no es adecuado, pero no quiero entrar en ese debate. Pancho Hernández del Partido Popular tiene claro que la medida más allá de la oportunidad es claramente electoralista y cuestionó si Benjamín Perdomo la aplicaría en su empresa privada. Está claro que es una medida electoralista por parte en este caso del Partido Socialista, porque no sé yo, en el caso de Benjamín Perdomo como consejero delegado o a quien se le haya ocurrido esta idea de si fuese empresario o tuviese una empresa, si estaría dispuesto a repartir los beneficios que pueda obtener a partir del millón de euros, quiero haber entendido, con sus trabajadores. Pues probablemente Benjamín Perdomo no estaría por esa labor, con casi toda seguridad. También el debate del Café de los Viernes habló de la crisis de la vivienda y de la nueva carretera que circunvalará Playa Onda.